Esto es Lali Expósito en Salta en 3 minutos. ¡Vamos allá! Ya no pierdas tiempo Este es para leer a La Gaceta ¿Qué es lo que más te gusta de Lali? Todo Su actitud Su actitud, vos Cuerpo Sus canciones ¿Cómo baila? Las canciones ¿Cómo baila Lali? ¿Le gustaría ser como Lali? Sí, me encantaría Le daré un poco más alta, ¿eh? ¿Se animan a cantar algo? No Ayúdenme a cantar ustedes, dale, dale Digo que está bien Dices que está mal Todo en mi camino Buscarás quebrar ¿Vas a cantar? Es re linda ¿Vas a cantar? No hace nada Histéria, aunque sea me dijiste Me gusta escucharla Todo en mi camino Buscarás quebrar Tu seguridad ¿Contento o Lali vos? No, pará, barré mucho ¿Sí? Sí, sí, dale Contando algo cortito Estuve muy cerca Pero muy cerca De conocerle a Lali Pero demasiado cerca Tipo me infiltré en el hotel Lali está supuestamente en algunos de esos Sí, estoy enfocando bien Está en algunos de esos departamentos Habitaciones Y cuando estuve cerca Se escapó por esto Pero bueno Pero bueno, casi Lali, 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 Lali Lali, Lali, Lali Donde tanto busqué vivir Cada paso que da por ti Porque soy Y cuando estuve en los demás ¡Y cuando estuve en el hotel! ¡Ay, si no se vuelve a desistirme! ¡Y si no se vuelve a desistirme! ¡Ay, si no se vuelve a desistirme! Ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado este pequeño resumen de lo que fue la visita de Lali en Salta Decinos en la caja de comentarios que opinaste vos de la visita de Lali a Salta Que te vamos a estar leyendo y vamos a estar saludando en el próximo video Mi nombre es Joaco, ahí están mis redes sociales, cualquier cosa Ese fue el video de hoy y nos vemos hasta la próxima Nos vemos y chau ¡Suscríbete!